querida audiencia esta semana el anime está pisando muy fuerte la televisión por cable y es que se ha confirmado novedades para el bloque de guanime de warner channel y que tal cual como beat me tiene un protagonista en común toei animation queridos amigos la noticia en el transcurso del día jueves 28 de septiembre warner channel hizo oficial sus novedades para el mes de octubre y el cual trae dos nuevos animes al bloque de guanime el cual tras las novedades de este mes muchos dábamos por hecho la sentencia de que éste se iría del canal más que nada teniendo otro factor que les comentaré un poquitito más adelante y es que tal cual como lo veníamos mencionando en vídeos informativos anteriores naruto se iba a ir del canal y de hecho ya se retiró su última transmisión fue el día de ayer viernes 29 de septiembre en el horario de la madrugada dragon ball super también concluyó sus transmisiones pero un día antes el mismo jueves 28 fecha en la cual se dio a conocer toda esta noticia mientras que brutto naruto next generation seguirá un tiempito más al aire reemplazando justamente a los dos animes anteriormente mencionados esto a partir del día lunes hasta el jueves 12 de octubre con tres episodios diarios y en donde básicamente estará ocupando el espacio de los dos nuevos animes que arribarán a dicho bloque queridos amigos a partir del 16 de octubre llega nada más y nada menos que el anime clásico de dragon ball z el cual se emitirá en el horario de la tarde alrededor de las 16 o 17 horas y por las noches alrededor de la medianoche excepto los lunes que será alrededor de las 2 de la mañana mientras que los días miércoles contará con un episodio fijo a las 10 de la noche y los domingos tendrá una mini maratón de 8 episodios alrededor de las 7 de la mañana mientras que el otro clásico del anime que arriba el bloque es nada más y nada menos que los caballeros del zodiaco el cual emitirá un episodio al día de lunes a jueves alrededor de las 7 de la tarde también por las noches alrededor de la medianoche 1 de la mañana aproximadamente excepto los lunes que tendrá su emisión a las 3 de la mañana aproximadamente o sea se emitirá después de finalizar la emisión de dragon ball z replicando la emisión fija de los días miércoles por lo que dead note ahora se emitirá después de los caballeros del zodiaco a partir del 19 de octubre alrededor de la 1 de la mañana por el momento no se informa que haya maratones de los caballeros del zodiaco los fines de semana esto queridos amigos tiene un hecho muy importante en varias ramificaciones primeramente que guanime por el momento tiene planes de seguir en emisión en warner channel esto teniendo en cuenta que a dulce win debutará y acá corrijo lo del vídeo anterior que dije el primero de octubre no su debut será a fines de este mes y como es bien sabido el regreso de adult swing como un canal 24 7 trae también consigo el regreso del bloque de tsunami siendo de estos muchos pensábamos que con la llegada del nuevo tsunami pues guanime valdría madres por el hecho de que serían competencia directa bueno aquí se da a entender que no será así que guanime tiene planes de seguir por lo menos por un par de meses más y nos deja con más interrogantes en torno al nuevo tsunami de adult swing y es que por cuestiones de licencias es muy poco probable que algunos de estos animes que se emiten actualmente en guanime lleguen al canal de adult swing en el bloque de tsunami uno ya está vaticinando así de manera especulativa que los animes que arribarán al tsunami de adult swing serán los hbo max original o entiéndase los animes que actualmente están llegando a esa plataforma que próximamente se llamará max y también los animes originales del mismo adult swing en los eeuu a estas alturas a falta de una confirmación oficial veo muy poco probable la llegada de animes como de viz media de crunch roll de la misma toy animation a dicho bloque pero bueno otra cosa que se nos aclara justamente ya que mencionamos a toy animation es que todo este movimiento tanto en warner channel como en beat me es producto de toy animation es la empresa del gatito con botas japonés quien está movilizándose para colocar sus productos en los canales de televisión de paga con esto también teniendo en cuenta que independientemente beat me ya no está en varias cable operadoras por cuestiones de licencia los animes que se emiten aquí en guanime son poco probables que lleguen a beat me luego de confirmarse prácticamente esta alianza comercial entre televisa y toy ya que en teoría son competencia directa por el momento aunque teniendo en cuenta la actualidad del canal mexicano no podemos descartar que dicha señal sea una exclusiva para cable operadoras de méxico como son por ejemplo etc tv o senpai tv en chile pero hasta el momento esas son meras especulaciones de mi parte lo claro y lo concreto es que con esta renovación de guanime de warner channel con productos de toy ya nos deja de manera implícita que por lo menos dragon ball z y los caballeros del zodíaco no formarán parte del nuevo tsunami ni tampoco estarían arribando a beat me por la alianza comercial con toy que se confirmó en la semana y porque todas estas señales son perteneciente a cable operadoras continentales y técnicamente son competencia pero lo que más claro queda queridos amigos es que guanime no se irá de warner channel aprovecho este espacio final del vídeo informativo de hoy para invitarlos cordialmente a checar nuestra reseña de la semana la crítica y curiosidades a power rangers fuerza salvaje que pueden checarlo dándole clic a la anotación que sale ahí arribita por mi parte nos vemos el día de mañana con dos nuevos vídeos informativos estén atentos vamos cerrando con las noticias del día de hoy pero como todos los vídeos informativos de este canal no nos despedimos sin antes agradecer a todos los miembros que nos apoyan directamente en el nivel super encontramos a juan universe luis alex sobre eso y mi estimado gabriel gaboyagami mientras que en el nivel mega nos apoyaron los amigos gonzalín soy caché y mike arias si también te gustaría apoyarnos directamente en la descripción de este vídeo encontrarán un enlace donde pueden acceder a las ventajas de las membresías así también contamos con un canal de directos en la plataforma morada donde también puedes suscribirte muchas gracias por llegar hasta acá en este vídeo espero que haya sido de su agrado y por favor déjenle un like que eso me ayudaría muchísimo señores hasta aquí el reporte del cuervo el día de hoy